Bienvenidos a Mascotas al Parque, este es un espacio que ustedes pueden ver todos los días desde 10 y media de la mañana a 11 de la mañana, en donde traeremos expertos que nos contarán de diferentes temas sobre los peluditos que se han vuelto tan importantes en nuestra familia. En el día de hoy vamos a hablar de los peces como mascotas, ¿creen ustedes que un pez es una mascota? Aquí lo veremos, bienvenidos. ¡Hola! Volvemos y tenemos a Camilo Zapata, que es experto en peces y acuariofílico. ¿Lo dije bien? Es correcto. Camilo, bienvenido. Y también, como me paso por aquí, con Edwin Ortiz. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. Bueno, Edwin es de paisajismo acuático. Perfecto. Entonces aquí vamos a aprender todas esas cosas. Edwin, hablemos un poquito qué es ese paisajismo acuático. Mira, tenemos lo que es este acuario que puedes ver, es como un tipo de paisaje acuático, es digamos reflejado como en la naturaleza. Sí. Eso sería como en lo que nos inspiramos nosotros, pues en un tipo de paisaje acuático. ¿Qué tiene que hacer un paisajista acuático? ¿Dónde estudia, qué mira, qué videos? ¿Cómo se instruye para poder hacer estas creaciones? No, mira, pues yo prácticamente yo no tuve que estudiar parte de esto. Esto más que todo es de inspiración, de cabeza, inspirarse en el paisaje y ya llegar al punto en armarlo en el acuario. ¿Por qué para un pez es importante tener una pecera adecuada y bonita? Pues porque digamos el pececito va a estar en buenas condiciones, va a tener digamos buen hábitat, va a tener digamos, mejor dicho, va a estar en buenas condiciones el pececito, no va a sufrir de enfermedades ni nada. Y aquí tenemos un paisajecito que es el acuático, pues que es natural y va a estar mucho mejor, se va a sentir más cómodo como en un hábitat natural. Perfecto. Como le dijimos a los televidentes al principio, Camilo, ¿creen ustedes que un pez es una mascota? Respondamos esto. Claro que sí, es una mascota porque es un animal que está supeditado, pues su calidad de vida está supeditada a nuestro cuidado. Entonces por eso podemos hablar de que un pez sí se puede convertir en una mascota. Y contemos un poquito qué es acuariofilia. No, la palabra, ahorita yo le decía a Camilo antes de empezar el programa, yo me va a dar brega decir la palabra. Efectivamente. Efectivamente. Pero es fácil, al final es fácil. Sí. Contemos un poquito qué es esto. La acuariofilia se trata más que todo de la manutención y la cría de especies subacuáticas en un ambiente controlado como es un acuario. Es básicamente mantener los peces en un hábitat, peces no solo, no hablemos solo de peces, sino de reptiles, anfibios. Ok. Hay otro tipo de animales que no son solo los peces, incluso las plantas, que pues es eso, la manutención y el cuidado. Pero también la reproducción dentro de ahí. Cría, sí, manutención y cría. Y cría, exacto. Pero es importante entonces, si yo quiero tener crías, tenerlas en un espacio pequeño o puede ser en uno grande o cómo es mejor para ellos. No, digamos que eso es relativo y subjetivo respecto a las especies. Hay especies que no se reproducen en cautiverio, hay especies que sí lo hacen. Entonces, hablar de espacios o de lugares adecuados es respecto a la especie que estamos manejando. Hay especies de cautiverio que se reproducen en acuarios, hay otras que son peces de captura que se pueden convertir en mascota. Y no hay problema, es decir, lo capturé, lo traje y se puede adaptar perfectamente. Hay que tener claridad en qué especies pueden estar, que son de captura, que pueden estar en acuarios. Hay unos que no. Lo ideal es no mantenerlos en espacios como los acuarios. Sí, ahora vamos a hablar un poquito qué especies hay acá, pero a mí me gustaría que Edwin nos hablara un poquito sobre la pecera. Ahorita la estábamos armando, que pesar que los televidentes no pudieron ver porque era algo complejo, como toda la armada y el montaje. Entonces, bueno, pero aquí ya la tenemos lista. Pero Edwin, hablemos un poquito de la pecera. Bueno, digamos que aquí más que todo, para armar, como te digo, es de cabeza, pues de inspiración. Acá tenemos unas plantitas que son anubias y helechos. Tenemos alguna piedra volcánica. La arenita es una que se llama Flory Black. Y como pueden ver, el paisajito, pues, es algo muy bonito. Le resalta con los peces, con algunos pececitos. ¿Es necesario tener tierra volcánica siempre y arenita o no? Pues uno simplemente puede tener matas y un poco como de piedras. Pues, a ver, digamos que en acuarios de bajo requerimiento, como son estas plantas, son pegadas a las rocas. Van pegadas a las rocas. Entonces, digamos que en este caso es un acuario que se llama Loutes, de bajo requerimiento. Entonces, no necesariamente, digamos, necesitamos, para este tipo de acuario, necesitamos poner cualquier tipo de sustrato, que el sustrato es la base, pues la tierra abajo que llaman. Entonces, en este tipo son plantas de, digamos, que vienen a ser de bajo requerimiento que van pegadas sobre piedras y troncos. Sí, perfecto. Listo, Edwin, muchas gracias. Camilo, ahorita volvemos para saber qué especies hay ahí, porque les vamos a ir a presentar una nota que hicimos con Manuel. Perfecto. ¿Cierto? Manuel, pues, aquí ustedes lo conocen, ahorita me estaban diciendo, porque Manuel nos contó precisamente de dónde viene este hobby. Él nos habla de un hobby, ahí se van a dar cuenta. Entonces, vamos a ver la nota y regresamos. Lo que empezó como un hobby, ahora se convirtió en un gran conocimiento y confianza para los que visitan el acuario. El padre de Manuel, desde pequeño, frecuentaba el río y sacaba algunos peces, llevándolos a casa. Les construía una pecera sencilla y pequeña, lo que más adelante se convirtió en un sueño hecho realidad y en un acuario grande y reconocido. Armaba acuarios con brea y vidrio y se los intercambiaba, amigos, en el colegio por bolitas de cristal, por trompos, por yoyos. Y ese fue el hobby de él y se enamoró de los peces. Ya cuando él crece, decide montar, hacer negocio su hobby y compra un acuario. Este hobby como tal es grandísimo, súper fuerte, sobre todo en los países asiáticos. Es un hobby muy grande, incluso en el mundo está considerado como el quinto hobby más grande del mundo, después de la fotografía, el cine, los videojuegos. Los humanos siempre hemos querido convivir con diferentes especies e intentar domesticarlas. Los peces ornamentales, además de hermosos, permiten ser domesticados. Los peces ornamentales lo aprenden a conocer a uno, le piden comida a uno cuando llega. Muchas personas logran ese contacto y amor directo por su propio pez y hay unas especies más inteligentes que otras que aprenden a convivir con uno y hasta uno llega a sentir que los quiere. Recuerda, un pez también puede brindarte ese cariño de una mascota, siendo este un animal que no requiere tanto tiempo como el perro y el gato. A la hora de elegir tus peces, procura que donde los vayas a tener, adecuar esas aguas y seleccionar muy bien peces que convivan en ese mismo tipo de aguas al que tú quieres enfocar tu acuario para lograr dar una vida estable y evitar que sufran, que se enfermen, que se les bajen las defensas porque no es la condición nativa de ellos. Y veíamos a Manuel Posada, amigo y conocido de ustedes, que nos contaba un poco más de dónde salió este hobby, cómo ahora es una empresa importante, cómo tienen todo el conocimiento, es una empresa familiar y también cómo nos contaba una pregunta muy importante, o los decía, los peces lo reconocen a uno. Es correcto, hay peces que por instinto aprenden a reconocerte, cuando los alimentas, cuando los cuidas, cuando haces mantenimiento, se dejan acariciar, incluso hay unas especies conocidas, hay un pez que se llama Flowerhorn, que se deja acariciar, juega contigo, le puedes poner la mano y se deja acariciar. En internet hay varios videos que se puede ver. O sea, esto podría ser bonito, por ejemplo, para unos niños, una familia con niños. Claro, porque estamos acostumbrados a que el pez es un animal que no tiene mucho contacto y por eso no se crea como vínculo fácil con los peces. Claro. Pero si hay algunas especies que lo hacen y aprenden de alguna u otra manera a jugar con el amo. Además, también, Manuel nos decía una cosa muy importante y es que el pez es más fácil de cuidar y de tener que, digamos, un perro o un gato. ¿Esto por qué puede ser? No, no hablemos de más fácil de tener, hablemos de tiempo. Sí, porque todos tienen, exacto, de tiempo, porque todos de verdad hay que tenerlos adecuadamente. Claro. Y al final nos dice ese consejo, hasta un pez hay que tenerlo correctamente y bien. Claro, todas las mascotas requieren un tiempo, un cuidado, porque hablamos de facilidad de los peces, porque no tiene que ser algo que sea diario. Ajá. O sea, obvio, requieren, digamos, la alimentación es diaria, pero es algo que no te toma cinco minutos. Sí. Por eso se habla de que es más fácil de cuidarlos o de tenerlos. De cuidarlos, exacto. Camilo, antes de irnos a ver el de Manuel Posada, la nota de Manuel, no son, ay, no, es que por allí le están cortando las uñitas a un perrito y entonces ustedes saben que hace un río porque hay unos muy nerviosos, pero nada pasa. Me corregías, y no se debe decir pecera, porque yo sé que muchos televidentes dicen pecera como digo yo, sino que se debe decir acuario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es básicamente que el acuario es un ecosistema, está constituido, digamos, no solo por el agua y los peces, sino que hay una serie de, digamos, bacterias, es una interrelación, entonces, por eso hablamos de acuario como ecosistema pecera, digamos que es cualquier contenedor en la que se pueden poner peces. Ah, perfecto, entonces lo correcto es acuario. Un acuario, tenemos un ecosistema acuático que se llama un acuario. Ahorita Edwin nos decía que era muy importante tener presente que algunos peces no se deben meter cuando tienen como matas dentro de la pecera. Pues plantado. ¿Del acuario? Sí, tenemos que tener en cuenta que un acuario plantado, pues algunos peces no son peces con el hábitat de las plantas, porque algunos se los comen. En este caso, los plantados deberíamos de meter peces tetras, que son varias peces, varias especies que conviven juntos y se adaptan al ecosistema plantado. Perfecto, vamos a ver un video, Fabio Restrepo, que nos mandó, disfruten. Hola amigos de Mascotas al Parque, soy Fabio Restrepo y bueno, les deseo éxitos. ¿Y por qué mis mascotas son especiales? Por esto, vea, porque se mantienen al lado mío, porque son hijos, en mi caso. Un abracito a Mascotas al Parque. Estás viendo Mascotas al Parque. Estás viendo Mascotas al Parque. Aquí estoy con Teresita Ríos, un asistente que vino a Mascotas al Parque con su peludito y le están limpiando en ese momento las orejas. Teresita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, usted. Muy bien, Teresita, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito, porque ahorita me contaron de todos los perros que tenías adoptados y toda la historia. Hablemos un poquito de esa historia de los perros y cómo se llaman. Esta se llama Niña. Va a ser un año que la de usted la encontraron en un basurero. Está cieguita. Entonces, yo me quedé con ella. ¿Y es tranquila? No, ella es... Cuando está conmigo, tira. Ah, ok. Es celosa, es celosa. Bueno, ¿y los otros? ¿Cuántos son? No, tenemos otra que se llama Marimar. Ajá. Esa la dejaron amarrada por el poblado en una reja. Ajá. Es súper necia, pero la adoramos. Esa sí tiene ya dos años con nosotros. Sí, ¿y la otra, Teresita? La otra es de mi sobrina. Ah, la otra, pero también está aquí. Sí. ¿Cierto? Sí, también. Teresita, ¿de dónde viene ese amor por los animales, por los perros? Desde niña. Sí. De toda la vida hemos tenido mascota. Yo tenía... Tengo una foto que me tomó mi mamá como de seis meses con un perrito en pie. Total, que toda la vida hemos tenido perros. Ay, Teresita, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esa historia, por el amor hacia los peluditos. Y vamos a ir a una sección que nos encanta, pero antes les voy a contar una cosa. El perrito que lloró, ¿saben por qué fue? Para pedir galletas. Es que es impresionante, pues, como son de mimados. Entonces vamos a ir a una sección que nos encanta, que es Encuentra a un amigo. Vamos a ir viendo en pantalla las hojas de vida de los dos que les vamos a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos otra vez con la Fundación Orca, porque ellos nos acompañan todos los días con unos peluditos que vamos a conocer, que son para adopción. ¿Cómo están? Otra vez los nombres, por favor. Mi nombre es Diana Zapata. Diana. Y María Paulina Colonia. María Paulina Colonia. ¿Con quién estamos hoy? Hoy nos encontramos con Gruy y Lucy. ¿Gruy y Lucy? ¿Gruy? ¿Termina en ir? ¡Gruy! ¡Ah, perfecto! Gruy y Lucy. Sí. Ellos son unos viejitos, unos adultos de más o menos 11 años de edad. Llevan con nosotros, pues en la Fundación Orca, aproximadamente un año. Ellos vivieron... ¿Cómo es la historia? Mira, la historia de ellos. Ellos son unos perritos de raza y, infortunadamente, con la familia que vivieron, pues los utilizaron como para criar, ¿cierto? Y luego fueron abandonados cruelmente. Diana, ¿cierto que esto es lo más común? O sea, uno no cree, pero es una cosa que pasa todos los días. Todos los días, es más común de lo que pensamos, es una realidad demasiado triste. Y cuando ya, digamos que no sirven para nuestro objetivo, entonces los abandonamos, no nos importa. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para darles como una segunda oportunidad. ¿Dónde los encontraron? Ellos vivían con una familia y ellos decidieron que ya no los querían más. ¿Y se comunicaron con ustedes? Exacto, entonces dijimos, no, hay que hacer algo por ellos, no podemos dejar que lleguen a la calle. Entonces, ya ahí fue como que se hizo todo el movimiento para que llegaran a la Fundación. ¿La Fundación Orca tiene, de alguna manera, algún acompañamiento con las familias para decirles la importancia de no salir de sus perros? Porque ya están acostumbrados a vivir en familia. Totalmente, o sea, de igual forma, nuestra Fundación, digamos que no nos dedicamos como a recoger como tal los animalitos, sino como a crear conciencia en las personas. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, pues la verdad es que, digamos que la historia de ellos cuando llegan como a esa edad de la adultez, llegan ya con problemas crónicos, digamos que ellos tienen unos problemas renales crónicos, tienen que tener un medicamento especial, una alimentación diferente también especial. Siempre han vivido juntitos, entonces buscamos para ellos un hogar para los dos, o sea, un hogar que quiera dar amor por partida de doble. ¿Qué raza son? Ellos son un... Perdón. Aquí nos jaló. Borny y Colin, que son la racita de ellos. Entonces, deben estar junticos porque toda la vida han vivido juntos, entonces no es buena la separación porque ellos sufren también de separación. Además, se aman mucho, o sea, ellos de verdad son muy inseparables. Se quieren, se aman, han vivido juntos, eso les puede traer a ellos problemas de depresión. Entonces, la idea es una familia que entienda sus necesidades especiales. Claro. ¿Cierto? Que quiera dar amor por partida de doble. Exacto. Y queremos como enfatizar en algo muy importante. Las personas siempre piensan que es más fácil educar a un cachorro. Y que los adultos, pues digamos que ya no aprenden, entonces siempre son como los más renegados. Pero eso es un mito, Diana. Eso es un mito. Las fundaciones y los refugios están llenos de animalitos adultos por ese mismo tema y no, no saben de lo que se pierden. Las ventajas de tener un perro adulto, digamos que ya tienen una personalidad definida, ya pasaron la etapa de la destrucción. Sí, así es, que también eso nos atormenta a todos cuando tenemos un cachorro porque es empezar desde cero. Es empezar desde cero que destruyen. Ellos ya tienen su tamaño también definido, ya sabemos de qué tamaño son, ¿cierto? Son muy agradecidos extremadamente y adicional a eso, también aprenden súper fácil, también se pueden educar. Entonces los invitamos a que conozcan a estos hermosos peluditos, que los adopten, que quieran darle amor a los dos juntitos. Y adicional a eso, invitarlos a que adopten los perritos adultos, los gatitos adultos, también merecen una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad en todo. Y ellos dos, lo más hermoso, cariñoso, tranquilos, así que anímense bastante. Y juegan, a pesar de todo juegan. Ay, sí, ellos son divinos. Yo, mientras tanto, me voy a salir por aquí, por un ladito, y me voy a ir para uno de los stand de Los Aliados, para que ustedes vean que es otro de los servicios que ofrecen aquí en el Canal Parque. Que recuerden, pueden venir los sábados de 9 a 1 de la tarde, casi me caigo por aquí. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Tu nombre, porfa? Bueno, en este momento están muy concentrados en la cortada de las uñas de un perrito. ¿Cómo se llama el perrito, tu nombre? Heidi, se llama Heidi, tiene 5 años, se ha adoptado también. ¿Y tu nombre? Leonor de Mejía. Bueno, doña Leonor, ¿por qué es importante limarle las uñitas a su perro? Porque daña, hace muchos daños en la casa, los cojines, las cobijas. Le lastima a la otra perra que está cieguita, ya tiene 20 años la otra. Entonces, para evitar todos estos daños. Bueno, doña Leonor, pero yo la veo muy juiciosa, siempre es así, con el corte de las uñas y la limada. No se deja, no se deja. Ah, pero yo la veo muy juiciosa. Doña Leonor, invitación para que la gente venga aquí al Canal Parque a disfrutar de todos estos servicios. Pues yo le digo que es primera vez que llegué, ¿cierto? Sí. Entonces, me gustó el área de Telemedellín, los servicios, es muy campestre, muy sano. Y lo atienden a uno muy bien. Se siente uno en casa, ¿cierto, doña Leonor? Muchas gracias. Medellín es la mejor cadena, pues, para mí de Medellín. Qué rico, doña Leonor, bienvenida. Cada sábado, ya sabe, para que traiga también a su otra mascota. Cada ocho días, cada ocho días. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, qué juicio. Muchas gracias. Yo me voy a seguir con Edwin y con Camilo para seguir hablando de peces, porque es muy importante este tema para que ustedes sepan que los peces sí pueden ser mascotas. Así que volví por aquí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en... Porque es importante... Bueno, vamos a hablar de las especies que hay aquí. Claro que sí. En el acuario. En este acuario, en este nanoacuario. Nanoacuario, pero yo lo veo grande. No, es... Porque hay unos más pequeños. Sí, es verdad, hay unos más pequeños. Acá en este tenemos una especie que se llaman los tetramonja. Sí. Son los de colores que vemos ahí y hay un par de caracoles manzana. Ajá. Es un molusco que pueden estar en relación perfectamente. El molusco. Es un caracol. Ajá. Ahí hay dos. ¿Cómo es, por ejemplo, la alimentación en los peces? La alimentación en los peces es, digamos, es relativa. Pero, y lo más importante que hay que tener en cuenta es la cantidad y no las veces que se haga por el día. Lo normal o la recomendación es dos veces durante el día. Ok. Periodos, digamos, en espacio entre ocho horas, diez horas. Y ojalá siempre se haga la alimentación cuando haya iluminación. Ajá. Para que los peces puedan tomarla y no haya sobrantes en el acuario, que es como el enemigo número uno. Perfecto. Rápidamente, Cabilo, una cosita así chiquita. ¿Cuánto es la medida? No, es relativa a la cantidad de peces, tamaños, cantidad. Entonces, eso se lo enseñan a ustedes, a la persona que va a llevar el pez. Claro que sí. Porque es importante. Y no todos los alimentos son concentrados. Perfecto. Algunos toman peces vivos, otros congelados, otros secos. Entonces, es relativo. Cabilo, aprovechando que estás aquí con nosotros y Edwin también, nosotros tenemos una sección que se llama Con el Experto. Sí. Entonces, Con el Experto es preguntas que nos hacen los televidentes. Entonces, vamos con la primera pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tan costosa es la manutención de un acuario para mi casa? Contémosle, Alicia, sobre el costo de la manutención. Digamos que lo que más valor tiene es la inversión inicial. Si tenemos en cuenta eso, la manutención es algo relativamente barato. ¿Y en cuanto a la alimentación? La alimentación no es, no es algo costoso. Igual, hablemos de que los peces estamos hablando que es mejor alimentarlos poco que sobrealimentarlos. Entonces, respecto a eso, hay que tener en cuenta que no es algo que va a tener mucho costo. Y de acuerdo a lo que nos pregunta también Alicia, ¿cada cuánto tengo que hacerle limpieza como profesional al acuario? La recomendación es una vez al mes. Hay gente que es más juiciosa, le puede durar más. Hay gente que le dura un poco menos, pero, digamos, estamos hablando de un periodo una vez por mes. Ajá, perfecto. Edwin. Hola. Ahorita nos querías decir las redes sociales, por favor, para todos los televidentes, para que te busquen y te sigan. Sí, mira, mis redes sociales en Instagram, me pueden buscar como Edwin Fernández AcuScaping y lo mismo en Facebook. Muy bien, es importante que lo sigan y gracias por haber estado con nosotros. Recuerden a los televidentes, pueden enviarnos sus preguntas a mascotasalparque.com. Y mañana nos vemos a las 10 y media de la mañana con otro programa y más expertos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.